No soy de ponerme etiquetas ni a mí, ni a lo que hago, ni a lo que siento. Yo lo que quiero me lanzo y lo consigo. Yo es que soy muy de apoyar a los míos. Es que no confío en nadie. Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo, suscríbete, dale like aquí abajo, venga, no tardes, dale like.